Estoy súper emocionada en el día de hoy porque os traigo un nuevo vídeo dentro de la sección de Coffee Break. Ya sabéis que los Coffee Breaks son momentos de respiro y de debate que nosotros tenemos para hablar sobre cosas relacionadas con literatura. Así que ahora mismo os propongo que detengáis este vídeo, vayáis a por vuestra deliciosa taza de café, té, chocolate, lo que os apetezca, y que compartamos juntos este debate. Hoy vamos a hablar del eterno dilema entre triángulo amoroso o amor imposible. Una de las cosas que está presente constantemente en la literatura juvenil es esa necesidad de plasmar relaciones amorosas, relaciones de pareja dentro de sus páginas. Obviamente esto es maravilloso y es perfecto porque es en esa juventud y en esa adolescencia donde empezamos a establecer esas primeras interacciones sociales y con ello también relaciones de pareja. Y como siempre la literatura tiene una base de realidad, vamos a ver que dentro de los libros juveniles nos encontramos siempre con este gran dilema. Voy a explicar qué es lo que opino sobre cada uno de ellos y qué es lo que a mí me gusta leer o sobre lo que a mí me gustaría escribir. Voy a explicar en primer lugar cuál es mi posición respecto a los triángulos amorosos. Y para ello voy a escoger dos libros en los que vamos a ver triángulos amorosos pero completamente diferentes a nivel de planteamiento. Crepúsculo es una saga que aunque te guste o no te guste ha formado parte de lo que es la narrativa juvenil en los últimos años. Ahí tenemos un triángulo que está formado por Bella, que sería la protagonista principal de la historia, el vampiro Edward y el hombre lobo Jacob. Como ya sabéis, Bella entregaría su cuerpo y su alma por Edward pero entra en la ecuación Jacob. Esto siente las bases para un triángulo que perfectamente podría haber estado bien planteado. Sin embargo nos encontramos que no cuaja del todo porque la autora no se plantea ni siquiera darle la oportunidad a Jacob de convertirse en un digno rival para Edward. Esto es a mí lo que me indigna muchísimo de los triángulos amorosos. Si vamos a plantear una relación a tres puntas en el que la protagonista o el protagonista ya tenga que decidir entre otras dos personas, por favor que estas dos personas jueguen en igualdad de condiciones. Si ya vemos desde el principio que la inclinación de la protagonista siempre es siempre hacia la misma persona, el tercero en discordia básicamente es un artífice de nada. Es decir que simplemente está como un personaje de relleno que no va a dar ningún tipo de juego a que el protagonista o la protagonista sienta esa confusión, ese debate interno sobre a quién elegir. Sin embargo si hablamos de la trilogía de Cazadores de Sombras Los Orígenes en el que la protagonista tiene dos merecidos bien chicos que están enamorados y prendidos de ella y de los cuales ella también está enamorado, aquí señores y señores es donde empieza la de verdadera historia, lo que de verdad engancha al lector. Con esta trilogía viví totalmente en vilo durante los tres días en los que estuve leyendo los libros porque no sabía exactamente con quién iba a terminar la protagonista y cómo yo iba a reaccionar cuando eligiera a ese chico en concreto. Es precisamente este gran dilema, es precisamente esa perfección diferente de cada uno de los personajes lo que hace que la historia tenga juego y sea digna de poder entretener al lector. Una cosa que me gusta que se incluya dentro de las novelas es un crecimiento para la protagonista. Es decir que no solamente el estar con una persona o con otra le ayude a crecer a nivel personal sino que el simple dilema de tener que elegir, de poder imaginar su futuro con una persona o con otra y tener que tomar decisiones eso es lo que a mí me gusta experimentar. El otro tema que también a debatir sería el tema de los amores imposibles. Aquí dentro de los amores imposibles podemos incluir muchísimas circunstancias parientes cercanos que se enamoran el uno del otro, situaciones económicas diferentes, clases sociales muy distintas que sean personas que vivan en momentos temporales diferentes o incluso en espacios físicos completamente alejados del globo que la chica viva encarcelada por una bruja en lo alto de una torre y no tenga puerta para poder acceder en su príncipe que uno de los dos haya cometido alta traición sobre el otro y ya no pueda perdonarle en la vida. ¿Por qué los amores imposibles son tan jugosos? Porque vamos a encontrar muchas idas y venidas de los protagonistas muchos te quiero pero no puedo estar contigo, te odio pero te amo porque no sabes si la protagonista va a perdonar al chico si van a estar juntos, si la familia se va a oponer... miles de impedimentos que se ponen en medio de esos protagonistas. Es que en los amores imposibles generalmente son elementos externos a los propios protagonistas los que se interponen en su amor, mientras que en el caso de los triángulos amorosos es precisamente esa elección y descartar a otra lo que crea el dilema. Porque sinceramente una de las cosas emocionantes de que sean factores externos los que controlen tu amor y tu felicidad es que en la literatura todo puede ocurrir, por lo tanto siempre vives con la expectación de que se produzca un cambio, un giro argumental que te haga... Algo que sí que me he dado cuenta, que a veces es recurrente dentro de la literatura juvenil y que ya hemos tratado en algún coffee break anterior, es la necesidad de amor instantáneo y de perdón absoluto. No me los creo. Imaginaos una relación de pareja chico-chica en la que casualmente el chico ha sido infiel a su novia y al día siguiente le pide disculpas, le pide perdón y le dice que es el amor de su vida. Para mí no sería creíble esa historia si la protagonista no dudara de él, si no se cuestionara, si de verdad lo va a volver a hacer y si le perdonase en el primer momento. Eso para mí es una historia en la que no está bien meditada la personalidad, lo que sería la forma de ver el mundo de una chica de hoy en día. Necesito realismo en estado puro. ¿Por qué? Porque es precisamente quizá esta negativa de la chica, perdonarle lo que le haga a ella crecer y tener un personaje mucho más maduro. Yo siempre digo, ¿por qué restar si podemos sumar? ¿Por qué no hacer una trama en la que ese amor imposible contenga un triángulo amoroso? Es muy difícil de conseguir este tipo de trama, es muy complicado porque tienes que introducir personajes, elaborar una gran trama y hilar todas ellas, pero se puede conseguir y puede salir una historia maravillosa. Aunque si tuviera que elegir entre amores imposibles y triángulo amoroso, me voy a quedar siempre con el triángulo amoroso. No sé exactamente cuál es vuestra opinión sobre ese tema, pero es precisamente lo que quiero pediros que dejéis en la cajita de comentarios. Como ya habéis visto, mi opinión está acerca de los triángulos amorosos, pero siempre que estén bien justificados. Como siempre ha sido un placer compartir de nuevo una taza de café con vosotros y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!